Usted es mágica. La fortaleza era una ruina y usted la ha convertido en un palacio maravilloso. Para el dinero no hay nada imposible, senador, excepto la muerte. Cuando llama a nuestra puerta, ni teniendo todo el oro del mundo, podemos evitarla. Yo, ciertamente, no tengo ganas de morirme. Mucho menos ahora. Muy amable. Encantada. Oiga, tenga cuidado, idiota. Ay, perdónela, señora Guerra. Está muy nerviosa. A usted la noto distraída. ¿Por qué me observa tanto? ¿Me descubrió? Es que se parece tanto a alguien que supuestamente está muerta. ¿Supuestamente muerta? ¿Era una persona cercana? ¿Amiga? No, no, no precisamente. Verónica, usted no para de impresionarme. Tuve oportunidad de compartir con Meryl Streep mi favorita. Así es. Somos muy buenas amigas. Esa foto no las mandó tomar mi esposo, Jamal. Es increíble el parecido. Espero que mi conversación no lo haya distraído, senador. Me ha causado el mismo placer que me causa el mar. Me marea, pero es música para mis oídos. Qué hermosas palabras. Qué galante es usted. Muchísimas gracias. Me encanta tenerlo aquí en esta de su casa. Es lo menos que usted se merece, Verónica, por favor. Tan agradable compañía, senador. Verónica, su